Pues como saben, siempre llego tarde a la fiesta y esta no fue la excepción. Ya vi Wonka y la neta, la neta, viene, me gustó, está chida. Ahí les va un eructito en corto. Tranquiles, no va a haber spoilers. Ahora, ¿de qué va la historia? Básicamente es que vamos a conocer al joven Willy. Ya saben, con ese brillo en los ojos, lleno de ilusiones y... un personaje excéntrico. Ahora, para los que estén perdidos, esta película se desarrolla antes de la fábrica de chocolate, antes de los Oompa Loompa. Pa' pronto, antes de que sea Willy Wonka. El Willy Wonka. La aventura empieza con el joven Willy llegando a la gran capirucha con sus cajas de huevos. Chiste locas. Buscando el sueño de abrir una tienda en Galerías Gourmet, pero una tienda mamalona, donde sería el inicio de la fábrica de chocolate de Willy Wonka. Al ser joven e inexperto y al estar cometiendo errores que la vida se los cobra muy caro, conoce a los que serán sus compañeros de esta aventura. Igual como de extraños y raros. Igual que él, básicamente. Ya siendo netos, esta película lo interesante que tiene es que te sumerge en una aventura de colores, 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 colores y lleno de cosas tan extrañas donde la imaginación te explota y hace que generes y que cobres y que hagas muchas cosas y al mismo tiempo tu cerebro va haciendo clic, clic, clic. La neta, lo interesante de esta película es que está llena de colores y que te sumerge en un mundo lleno de tanta imaginación y que se crean cosas que te llena la vista de tanto que lo único que puedes hacer es estar admirando y de verdad es impactante como lo fueron acomodando. Ahora, también tengo que decirles que yo soy fan de la fantasía y a lo mejor por eso a mí me impactó mucho, a lo mejor a otros que dicen, no mames, pero la neta es que está muy bien elaborada. Ahora, muy bonito y todo, pero también tiene su grado de seriedad. Nos muestran a un Wonka en un viaje donde las experiencias se van encargando de darle esa transformación al personaje y esas cachetadas de realidad que la neta de repente alguien necesita. Y más en este tipo de películas, aprender el valor de la amistad, la confianza y algo bien importante es leer las letras chiquitas. Advertencia, para los que no la han visto, esta película es un musical. Lo sé, yo tampoco soy fan de los musicales, pero les puedo decir que tiene varias rolas que son pegajosas y que hacen match perfecto. Y hasta hace que muevas el piecito. Por el lado de los personajes, hay mucha banda que no les convenció la actuación de Timothy, pero la neta es que a mí me dejó satisfecho. Lo hizo bien, el personaje creo que está adecuado y tiene esta energía que el morro transmite. Pero bueno, yo sé que eso a muchos les vale madres. Ahora, no todo fue perfecto, noté que el ritmo era irregular y esto hizo que algunos momentos de la película se vieran como muy forzados. Y hasta en un momento, pues, innecesarios. Pero al final es una película que visualmente es muy linda, los efectos están maravillosos, toda la parte de la imaginación y creación está de 10. Obviamente la estética y el score y el soundtrack también vale la pena. Ojo, no es una obra de arte ni la mejor película que verás, pero te garantizo que la vas a pasar muy bien y te va a llenar ese ojo. Y si ya la viste, escríbeme en los comentarios qué te pareció. Yo le puse 8 de 10 y está disponible en Max. Ya se la saben, píquela al corazón, píquela al más y para más análisis de películas y series, en el canal. Hagan paro y suscríbanse. ¡Gracias! ¡Gracias!